... Ok, muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa de la ciencia a la conciencia con su psicólogo de cabecera Samuel Isla Ramos Vamos a tener un programa muy especial hoy lunes 27 de febrero, el último de este mes y bueno vamos a tener invitados, un invitado muy especial porque es el doctor Sergio García desde Chihuahua, vamos a empezar, ahorita está terminando algunas actividades allá en Chihuahua porque tenemos una diferencia de horario muy importante de una hora entonces está terminando de hacer algunas dirigencias por allá y bueno mientras vamos a estar con todos ustedes aquí en el programa de la ciencia a la conciencia para que te puedas comunicar con nosotros vamos a tener líneas abiertas el 152.10.34 como cada lunes, como cada programa para que puedas preguntar hoy vamos a tener un tema muy especial que es terapia de emergencia para las personas que están viviendo algún tipo de tragedia, algún tipo de emergencia que es bien cierto que ahorita en estos momentos estamos pasando por diversos tipos de urgencias, emergencias y bueno vamos a ir tratando de ir descifrando qué significa este tipo de emergencias cómo se la va a poder identificar, de qué manera vamos a ir ubicando y bueno eso también para invitar a todos ustedes el próximo jueves 2 de marzo nos hicieron una invitación a participar en un congreso de un centro universitario acá en nuestro, en Cuauhtémoc Morelos y justamente voy a platicar acerca de lo que es la terapia de emergencia y cómo vamos a poder intervenir nosotros los psicólogos bajo ese esquema de terapia de urgencia o de emergencia y bueno también en psicología tenemos algunas estrategias para poder intervenir cuando están en crisis y cuando están saliendo de esta crisis por lo pronto mandamos un saludo hasta Huancayo, Perú en la localidad de Junín, en el estado de Junín, en Huancayo en Perú a Brian, cómo estás mi querido Brian un gran saludo, un fiel seguidor de este programa de la ciencia de la conciencia también está con nosotros Paloma García, muchísimas gracias Ami García, muchas gracias Ami y bueno más personas que se han ido incorporando con nosotros a lo largo de este programa y bueno vamos a ir poniendo en contexto qué significa esto de una crisis y bueno una crisis vamos a ir analizándola desde diferentes puntos de vista a nivel psicológico tenemos también un concepto que se llama primeros auxilios psicológicos y terapia de emergencia o de urgencia son dos conceptos diferentes y bueno vamos a ir tratando de ir descubriendo cuál es un y cuál es otro cuándo debemos de utilizar los primeros auxilios psicológicos y cuándo debemos de utilizar la terapia, la psicoterapia de emergencia que se le conoce como psicoterapia breve, intensiva y de urgencia que eso es algo muy importante este método de la terapia breve, intensiva y de urgencia está basada o fue creada más bien allá por los años cuarentas cuando justamente después de la segunda guerra mundial cuando los soldados vivían ese tipo de conflictos, ese tipo de problemáticas bueno pues se generaba una serie de trastornos que ellos vivían un trastorno por estrés postraumático, un trastorno generalizado de la ansiedad que esos son trastornos después de estar en medio de muerte, de crisis, de tragedias pues se tenía que atender a este tipo de personas, a esos soldados y bueno de ahí surgió la gran idea de poder crear esta psicoterapia breve bueno tiene varias bases para los que estamos inmersos en este proceso científico bueno está desde las teorías psicoanalíticas, teorías del aprendizaje, teorías sistémicas cuenta con las proporciones psicológicas del yo y sus defensas ¿qué significa esto? cuando hablamos del yo, es toda una estructura psíquica de protección el yo es el que toma decisiones, el yo es el que está basado en convivencia con tu entorno y bueno cuando este se ve alterado es cuando empieza a tener sin embargo a veces en ocasiones no tenemos el tiempo suficiente para poder crear todas las estrategias necesarias para una atención psicológica completa como pudiésemos ser en este momento o en el momento que los pacientes así lo requieren y bueno esta psicoterapia breve consta de 5 sesiones donde se puede utilizar hay 10 principios básicos de la psicoterapia breve y de emergencia intensiva y de emergencia esto se relaciona con la terapia tradicional a largo plazo tratamos de buscar la conceptualización dentro de las opciones más importantes es que vamos a tratar de ubicar cuál es el problema que más le aqueja a la persona y a partir de ese problema que le está quejando bueno pues vamos a ir tratando de ayudar de relacionar sus conflictos para poder solucionarlo lo más rápido posible y que la persona pueda tener elementos necesarios para poder solucionar sus problemas posterior a este tipo de situación entonces trata de buscar un aprendizaje rápido que la persona pueda identificar, reconocer y corregir de forma prácticamente inmediata sus problemas y esto estamos hablando que en un lapso de un mes un mes y medio estamos ayudando a la persona a tener herramientas necesarias para solucionar su problema para poder otorgar psicoterapia breve necesitamos un entrenamiento un entrenamiento que como psicólogos necesitamos tener en el conocimiento de esas técnicas de esas corrientes que acabo de mencionar y poder ayudarlo este tipo de atención no es limitativa al contrario se puede hacer extensiva en diferentes momentos y bueno dentro del perfil básico para poder implementar esta psicoterapia breve intensiva de urgencias es aproximadamente entre 5 y 6 sesiones donde podamos corregir este tipo de problemáticas y bueno vamos a ir iniciando este programa 5 o 6 sesiones sesiones de seguimiento en caso de ser necesario meses después en fin hay un plan de intervención muy didáctico muy dialéctico en este sentido y bueno vamos a darle ya la bienvenida a nuestro invitado especial al doctor Sergio Antonio García Flores desde Chihuahua ¿Cómo estás mi querido Sergio? gracias gracias estimado Samuel encantado de compartir con toda la gente que nos está escuchando y tenemos un tema maravilloso un tema muy interesante y yo te agradezco mucho de gente y yo también nos vamos a ver por ahí en el tema general claro que sí eso seguro vamos a poder estar juntos para poder tener un compartir experiencias muy importantes para ir entrando en materia mi querido Sergio ¿qué es esto de la psicoterapia breve? yo explicaba ahorita hace unos instantes esta situación de la psicoterapia breve y de urgencias que tenemos dos tipos de formas de cómo abordarlo desde primeros auxilios psicológicos que tiene una base y la psicoterapia breve intensiva y de urgencias tú eres especialista en este tema así es así es mi querida Juan Manuel te comparto gracias con la gente que nos escucha desde hace más de 30 años que han venido manejando dos modelos diferenciados para el tratamiento de las urgencias que están desarrollados en forma de horas distintos uno de ellos es una terapia de atención única que es una terapia que intenta resolver conflictos emocionales o cognitivos emocionales de manera rápida pero en una sola sesión y la otra es el modelo de terapia de urgencia de intervenciones en crisis que también se resuelve solo en la primera sesión o en la más o menos una, dos o tres sesiones que forma algunos elementos que es eclética que forma algunos elementos de otros modelos de terapia pero que con una sola sesión se ve y se tiene que sentir muy bien una mejora ¿qué utilizamos? ¿qué utilizamos? bueno tú sabes un día también como especialista Miguel que dependiendo de la situación de la realidad del problema y del enfoque de lo que el paciente necesita más bien dicho es la cosa de la que nosotros le confinamos para para poder darle el cambio con sus propios recursos pero aquí en esto es importante llamar varios enfoques para poder ser eficientes en este en este tipo de modelo porque los que le tengan más para que tal los que te van más por por otros los recursos por ejemplo de lógico reflexivo que están acostumbrados a 10 sesiones a 10 sesiones sufren con este tipo de intervención porque esta intervención tiene que entrar integralmente en la persona pegarle a la parte física pegarle a la parte cognitiva pegarle a la parte emocional en un solo momento pero por el mismo tiempo así es vamos a ir hablando de esto para que nos ayudes a irlo desarrollando paso a paso para que todos nos puedan estar siguiendo y bueno vamos a irnos en un primer estamos en medios de comunicación vamos a un primer corte musical damos la bienvenida a Donicho Narváez que ya se ha posesionado del máster digital y vamos a escuchar la primera canción mi querido Nicho la de Danco de Emergencia solta la mi querido Nicho y seguimos totalmente vivo en Facebook ok bien muchas gracias mi querido Sergio un poco aquí seguimos en contacto aquí se valía si si seguimos seguimos platicando hay antes antes que continuemos un saludo a a a mi a la licenciada Pichardo que está con nosotros a Jorge Jorge Albert un gran amigo allá en Mérida de Michoacán a Oscar Linares que está allá en en Querétaro a Erika López allá en Estados Unidos que nos está siguiendo y bueno estamos a mi mamá que está también desde el principio del programa muchas gracias siguiéndonos mi querido Sergio esto al aire vamos a ir desglosando de qué significa pero en qué momento podemos ir iniciando o cuándo es recomendable poder usar una psicoterapia breve la psicoterapia breve desde en el caso de la terapia de asesor inmediato la terapia de asesor única la utilizamos como recurso para el momento preciso en el que la persona siente que necesita la terapia o en un momento de crisis específico te doy un ejemplo ahorita hace unos momentos antes de estar continuo yo tenía terapia a una persona que tenía a un niño que había tenido ahorita una dificultad relacionada al uso del internet que le provocó algunas pulsaciones que le provocaron a su vez tocarle por ejemplo respuestas a una ley y las señoras le costó llorando le mandaron a hablar de la escuela de suceder al niño y venían en crisis entonces este momento requiere un enfoque integral para resolver este problema pero con la posibilidad de que la persona ya no regrese es decir porque el niño en sí mismo no representa un problema complejo que necesite un proceso largo terapéutico sino la señora quería resolverlo aquí ahora y rápido pero sabemos que es posible que este tema como es un enfoque sistémico el niño necesita también de otras cosas pero en este momento algo teníamos que hacer y desde la depresión única bajo este modelo se integra estos cuatro ámbitos principales que son lo emocional que traen las emociones lo cognitivo rápido lo espiritual y lo físico creamos una fórmula para resolverlo aquí y ahora y desde cualquier punto de vista se ve quién de los personajes que van a traer una terapia tenía que haber intervenido primero entonces quién venía en crisis en este caso venía en crisis la señora pero la señora venía en crisis quien necesitaba la terapia era el niño claro y que regularmente es por ahí donde las personas desvirtúan cuando creen que el problema es el otro y cuando está en crisis quien está en crisis es la mamá en este caso exacto y el niño como tú lo sabes es un síntoma entonces desde esta perspectiva no solo necesitábamos a la mamá para la sesión necesitábamos el sistema en su conjunto en este caso a ver hablele al papá para saber cuál es la función que cumple el papá y luego a ver quién es más comida en la casa y te doy un ejemplo del abordaje desde el enfoque de la terapia de atención única fíjate en la misma sesión se le pidió la mamá rápido a mandar a hablar al papá para que el papá estuviera presente no entró el niño que tenía 13 años no entró el niño pero fíjate fíjate cómo se manejó la terapia duró una hora 15 minutos y la terapia se fue así se le pidió a la mamá que era primero sola entró cerca de 6 minutos y luego entró el papá solo cerca de 7 minutos al niño le puse rápido en lo que estaba con ellos dos le puse el test de la figura de la familia me entrega el niño la hoja en lo que yo estoy platicando con el papá interpreto ahí rasgos de violencia del niño pero por una realidad con el papá que no es su papá es su padrastro entonces el papá a él lo tiene identificado como 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 el arrocito negro de la familia lo tienen ya ubicado como niño problemas ha cambiado a la escuela dos veces entonces al niño le ha jodido el asunto la papá ya está de que ya se hizo todo el mapa pero hay una realidad existente con el papá entonces en cuanto el papá se cuenta que su interacción con el niño como un modelo de autoridad una figura no aceptada y por él también rechazada inconscientemente se desbloquea también la mamá de reconocer que en la situación de probable abuso sexual o probable latencia en relación a la sexualidad es una es una forma de representación ¿sí? interna del niño de de un conflicto contra la autoridad en este caso masculina no necesariamente femenina pero este mapa como se crea rápido y a la medida por supuesto ¿qué es lo efectivo de este tipo de estrategia terapéutica? lo complejo lo complejo Samuel es que las hipótesis no son las hipótesis ordinarias que cualquier terapeuta desde la forma lineal o desde la terapia cognitivo-conductual o desde la terapia pre-estratégica o desde la terapia por ejemplo lo biológico reflexivo por ejemplo o la gestal utilizarían permíteme vamos a sentar al aire ok estamos de regreso muchísimas gracias por continuar con nosotros estamos en charla con el doctor Sergio Antonio García Flores desde Chihuahua allá al norte del país mi querido Sergio muchísimas gracias por hacer esta invitación platicando sobre esta estrategia terapéutica con esta técnica y nos antes del corte platicábamos acerca de cómo es esta técnica terapéutica de qué se trata cómo está cómo se debe llevar a cabo quiénes son los especialistas que debemos de intervenir en esto si nos ayudas a desglosarlo sí Samuel ahorita que platicabas usted hablaba de un caso y sería pertinente que compartiéramos parte de la experiencia ¿te parece que compartamos algo de lo que estamos de platicar? sí, claro por supuesto bien te comentabas un momentito que la técnica principal de la terapia de emergencia la terapia de atención única porque su sigla es el inglés B A U es terapia de atención única terapia de emergencia es el modelo que con una sola sesión intenta resolver sistémicamente todo lo que ocurre pero entonces se integra para este modelo desde la terapia de la familia sistémica se integra algo también de la gestión se integra algo también de la terapia cognitivo con usted y todas con los cuatro ámbitos que te comentaba tanto lo físico lo emocional lo cognitivo y lo espiritual lo espiritual también se integra desde este modelo pero bien bien claro con una con la esperanza de una sola sesión es decir creyendo que es posible que solo sea este momento que vas a utilizar para poder cambiar la situación de la que se está cuestionando entonces ¿quieres que me haremos el caso un saludo? si por favor ¿quieres entrar en tu plinero de lo que ya te has planteado de esto y yo porque me hagan y ya está esto ya no me paga si hablabas acerca de un caso que llegó un chico que tenía abuso del uso de redes sociales y que esto le ocasionó tanta ansiedad que estuvo tuvo conductas anormales para la escuela que fue una conducta sexuada y que esto le ocasionó una crisis a los papás y los mandaron llamar y los habían suspendido de la escuela y bueno ese es un poco el contexto del caso ¿y cómo abordaríamos esto? entonces desde el enfoque de la terapia de atención única o de la terapia de emergencia la señora llega muy conflictuada porque corrieron a una niña de la escuela y ella cree que el niño tiene un problema de sexualidad un problema relacionado a las pulsaciones es decir hay un abuso sexual que se manifestó en la escuela por tratamientos hacia una niña y como el niño se mantiene en redes sociales y está en contacto con este tipo de recursos ¿no? cognitivos de estampar mental que se quedan y que lo contaminan entonces la señora el índice era sexualísima entonces ella lo que pediera que se atendiera el niño y por supuesto desde esta poca de terapia por supuesto que como es evidente que el niño representa un síntoma y no un problema en sí mismo entonces lo que se solicita desde esta época es rápido integrar a los demás personas que conviven con el niño porque el niño está representando algo que realmente le está le está afectando y que lo está lo está haciendo elidente en los otros con fe entonces se les manda a traer un papá por supuesto pero en la misma sesión se queda aquí en esta sesión de la casa ok entonces les digo que ahorita que llegan a la sesión traen a su esposo por favor entonces la señora traen a su esposo y vienen los tres a sesión entonces entra el primero de la segunda sesión y ya se está como en seis minutos entra también el papá a sesión y en lo que el papá hace en sesión se le pide al niño que haga rápido desde la figura humana que es de la familia se le pide que haga el dibujito de la familia entonces en los niños rápido hace eso en seis minutos yo tengo me entregan a mí el dibujo entonces yo empiezo a interpretar y cuando yo tengo la práctica con el papá me doy cuenta que el papá es un tipo biodexo que no es el papá biológico que tiene apenas convivido con él cerca de seis años el chico tiene trece entonces ellos han ido construyendo una especie de resentimiento entonces es un resentimiento con un apego ambivalente un tipo de apego ambivalente incluso inseguro en donde el niño no puede convivir con él no quiere convivir con él pero el papá también lo rechaza y la mamá lo hace para la mamá también es muy claro muy notorio entonces aquel problema que se relacionaba con la situación de la sexualidad ya se convierte en un problema de la crianza del estilo de crianza y de esta corresponsabilidad parental que se ha abandonado más por desconocimiento de las bases de la formación de de los patrones de un paternaje dentro de de los parámetros de de la convivencia sana y del estímulo de la autoestima del chico existe un niño se ha venido conformando como un niño no querido un niño abandonado un niño estigmatizado ha sido cambiado de la escuela de UTF entonces que recurso utiliza para llamar la atención y en este caso este conflictuar 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 realmente a sus padres en este caso fue estas estas posiciones sexuales que desde este punto de vista no es ya un trastorno en sí mismo en el niño es decir el niño no es un abusador sexual sino se interpreta como como un evento aislado que si tiene cierto no se debe dejar pasar no se debe de es decir no le vamos a quitar la responsabilidad del acto ni tampoco le vamos a quitar su posible sanción sí claro si lo sucedieron tres días no vamos a ir a defenderlo sí claro pero si tenemos que tener el dinero en tu mano a la familia principalmente que son las personas que lo solicitan que solicitan atención que en la medida en que el papá no haga algunas modificaciones en la forma en la que se relaciona con él el chico no es solo eso va a ir aumentando conductas antisociales que lo van a llevar incluso en el tiempo a la cárcel así es si tiene que reconocer cuáles son sus fallas y dónde está generándose el conflicto sí 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 y el asunto de la terapia de una sola sesión la terapia de emergencia la terapia de urgencia o la terapia de atención que es como la pueden encontrar por sus siglas o terapia de atención de actos desde este enfoque todo se hace en la misma sesión y todo tendría que surgir ahí y a más tardar en una hora 15 que es aproximadamente el tiempo en el que se puede tocar todo el sistema desde esta perspectiva porque yo recomiendo Samuel atender algunos casos desde este enfoque de atención ojo algunos casos así es no es aplicable para todos y hay algunos tipos de solicitudes de los pacientes que no se atienden con esta sesión porque realmente no vienen en crisis sino vienen con una situación crónica ya vienen de dos o tres psicólogos de diferentes abordajes y o más bien intentan hoy a través de un modelo darle respuesta a 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 lo que le sigue ocurriendo que que a veces tiene que ver con con aspectos filosóficos ¿no? la terapia de atención única o la terapia de emergencia no es para estos casos así es y tiene que ser una solución también cuando el paciente requiere de una atención inmediata rápido ¿no? y entonces ahí es donde necesitamos poder hacer esta atención inmediata y el paciente pueda buscar y tener el confort que ellos ellos requieren vámonos al siguiente corte permíteme mi querido Sergio para antes antes de continuar con esta muy interesante charla quiero agradecer a Paloma García que ya la habíamos saludado y también dice que ya nos está escuchando vía radio y a su hijo Diego muchísimas gracias Diego un saludo para todos ustedes para todos los que están manejando que están en casa ya siguiendo el programa muchísimas gracias también en redes sociales nos están siguiendo Betty que hoy no pudo estar con nosotros por cuestiones de salud pero bueno cuídate mucho y te esperamos aquí el próximo lunes a Samantha que también está a Isra Romero allá en Cuernavaca a Sofía Hernández allá en Monterrey que espero tenerla próximamente aquí en el programa para que podamos hablar del próximo evento allá también en la Sultana del Norte en Monterrey en un congreso internacional que vamos a participar con el Consejo Mexicano de Psicología a Mafer muchísimas gracias a Marilu a Ebi Ocampo muchísimas gracias a Pedro Pérez muchísimas gracias a Gis muchas gracias a Gloria a Dani García a Shari a Angie muchísimas gracias a todos por continuar con nosotros vámonos a corte musical y regresamos con todos ustedes vamos a escuchar a Franco De Vita y Gloria Trevi te pienso sin querer por lo menos esta última rola y regresamos también a Mónica que ya está por ahí muy bien seguimos mi querido Mónica que me estoy con tu en el que estamos en corte que yo me estoy platicando todo ah está bien está bien así es como es la radio hay que ser ágiles y poder aprovechar todo el tiempo posible así es tú estás allá en Chihuahua Chihuahua en la mera capital del estado de Chihuahua sí aquí estoy exactamente aquí en Chihuahua y tengo pues algunos algunos viajes en este medio principalmente en mayo tengo alguna publicación que quieras para igual si la gustas platicar sí 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 claro ahorita nos las comentas en este en el de Maraca Morelos ah muy bien muy interesante ok esto lo podemos platicar aquí también ahorita ahorita nos pasas tus datos de contacto porque seguramente bueno seguramente como muchos de nosotros utilizamos las redes sociales para poder atender a personas bueno bueno ¿me escuchas? hola hola yo sí te escucho ya yo también ya estamos ok ahorita nos pasas tus teléfonos redes sociales por si alguien seguramente como varios de nosotros te contactas a través de redes sociales con algunos pacientes y que te puedan consultar y poder utilizar esta y muchas de estas estrategias que tú conoces para poder ayudar a las personas sí claro no via telefónica ¿en qué teléfono? sé que estás también conectado acá en la red social para que nos escribas por ahí cuál es el teléfono tu página de Facebook que nos puedas compartir el teléfono puedo dar tu celular mi querido Sergio para todas aquellas personas que quieran al link y al cabo que ahora los teléfonos móviles ya son llamadas locales es el 045 614 196 6001 repito para todos los que así es para todos los que quieran contactar al doctor Sergio García es 045 614 614 196 60 01 ese es el teléfono en redes sociales ¿cómo te encontramos Sergio? con Sergio Antonio García Flores ok terapia de urgencias terapia de urgencias o Sergio Antonio García Flores cualquiera de los dos pueden contactar directamente al doctor Sergio y poder consultar cualquier terapia de emergencia que puedan necesitar en diferente momento y a la hora que sea fíjate que había un indicio hace mucho tiempo Sergio que decía había una primicia que en psicología no había urgencias o no había emergencias y eso pues tú y yo sabemos que eso no es cierto no es un mito es un mito que los clásicos así lo manejaban como que no era no había urgencias en psicología y sin embargo ahora sabemos que sí las hay y que necesitamos atención inmediata y es precisamente ese momento es el que puede marcar la falta de la continuidad de la terapia un ejemplo la persona que no que no atiende en el momento emocionalmente hablando no terapéuticamente hablando un caso de un cuerpo traumático por ejemplo ha comprobado que el tiempo de sanación el tiempo de recuperación es más grande que la gente ha tenido en el momento en el momento de la crisis entonces puedes limitar hasta un 50% la permanencia en el proceso estratégico de una persona a través de este recurso así es así es y atendemos de forma inmediata al paciente la recuperación es muy exitosa o con premisas muy grandes en cuanto a la recuperación sí entonces aquí depende mucho de de la disponibilidad de de trató en este caso y de integralmente o más bien de tener los recursos los recursos integrados dentro de sus modelos terapéuticos para poder para poder responder porque hay personas que se palman y no y pues la formación tiene mucho que ver con la experiencia es un puesto complejo yo creo sí firmemente que así como las personas que trabajan con modelos son personas que no se desarrollan de ir y que no le pueden entrar a a a muchas formas de entrar de a los exacto decías que estaba bueno ahorita al aire decimos que vas a andar acá en Cornavaca para que nos digas en dónde cómo se pueden inscribir toda la manera de poder conocerte y contactarte vamos a te preguntaría ¿conoces a espérame vamos a entrar a la ok muchísimas gracias a todos por continuar con nosotros un tema bastante interesante y tenemos en la línea al doctor Sergio García Flores desde Chihuahua Chihuahua él está compartiendo con nosotros lo que es la terapia de emergencia para que podamos resolver situaciones en una sesión crisis en una sesión decíamos ahorita fuera del aire que lo importante de atender las crisis en el primer momento eso nos va a traer un éxito terapéutico en lo futuro que sería la primera atención y la segunda atención ya que haya pasado la crisis poder atender a las personas como se como se merecen y conectábamos con esta parte de la importancia de que los diferentes sucesos que requieren una atención psicológica inmediata hablábamos de que es tan claro que si una persona en el caso de un aspecto traumático de un evento conflictivo serio darse cuenta de una inseminabilidad en ese momento ver a un evento de violencia un asesinato si la persona se atendiera en el momento está probado que su permanencia en un proceso terapéutico va a ser menor porque tuvo la suficiente contención para superar el ocio cognitivamente esta dificultad pero ¿y qué depende de esto? que el especialista tenga integrado en sus modelos de intervención en el foco de la terapia de la terapia es un proceso complejo no creo que solo en mi querido Samuel conocer por un lado la terapia breve ponerla en práctica algunas de estas formas terapéuticas como la cognitivo conductual de muerto breve de seis sesiones o de cuatro no solo es con eso hay que integrar también las teorías relacionadas a la terapia de humanidad sistémica por ejemplo la escuela de Milán la escuela de Roma algunos otros modelos para poder de manera holística resolver vienen aquí y vienen ahora esta dificultad pensando que es solo esta sesión con la que yo voy a atender con el paciente para poder ayudar a resolver esta dificultad utilizar pero como es un evento de choque que requieren muchos más recursos te voy a decir dos que son principales mi querido Samuel uno el la entrada que haga el terapéutica para poder conquistar y empezar a avanzar de una forma organizada y equilibrada con el paciente va a ser la base para poder integrar en el paciente los recursos para su moridez de enterro porque como es un evento traumático el que viene a quejar de la persona imagínate tú que él hoy no está para escuchar a cualquiera y menos a alguien que no conoce si el terapéutica no quita integrado en él un dominio total de la comunicación analógica y dialógica va a estar en un rechazo y no va a poder entrar no va a tener éxito entonces la forma en la que me habla la forma en la que nos mira la forma en la que se expresa desde la puerta va a ser la clave para la entrada es ese primer paso y el segundo paso la forma digo no los los pequeños movimientos que venga haciendo en relación a lo que se está quejando y las concepciones que le llaman epistemológicas claras dentro de la hipótesis que va a ser tomar el modelo necesario en el momento necesario los recursos perdón los recursos necesarios de los modelos necesarios en el momento necesario de la conversación así es y eso bueno va a traer beneficios inmediatos en la persona y en una hora quince en una hora quince se puede sacar de trabajo un evento de choque no un evento traumático todo el presente el día de ayer me trae me habla una persona de sexo femenino viene a traer a la familia porque tal morir el papá de la familia el papá de sesenta y dos años muere de cáncer o cáncer con cáncer fulminante quince días no pero vienen en el siguiente día del septiembre es decir en cuanto lo entró en la décima se vinieron todos a la terapia pero tenían muy mal a una de las hermanas de la mamá pero ellos me pidieron terapia de atención única para hacer duelo en una familia completa eran en total cinco hermanos y la mamá entonces todos los personas venían en crisis y todos de mano venían en crisis entonces para poder guardar el duelo ya se arregló las retapias del duelo y todo esto hay personas en esta familia que venían ya en aceptación otros venían en negación entonces están hablando que el terapia tiene que integrar en una misma sesión todos los modelos de las retapias del duelo pero aparte un ejercicio que los integra a todos con un fin terapéutico y en este caso las personas lo que querían era superar no tener que suministrar algún medicamento para que las personas les dejen de dormir lo que estaba oliendo saber qué hacer con la ropa de la persona que acaba de fallecer y integrar una especie de normalidad ante este sujeto bueno con todo eso desde el modelo que te hace la sensación única sin pensar que vas a tener tiempo para una para un un ejercicio a largo plazo del manejo del duelo con la hermana ¿no? digo con la hija una de las hijas que venía mal con la mamá lo tengo que sacar en esta sección pero entonces en una sola sección integrar todas estas cosas es complejo pero ¿cómo se me hace con alguien que no se conoce? ¿y cómo se me hace con alguien al que no le tengo confianza? sí claro eso fue lo que a mí me tocó trabajar el día de hoy bajo este modelo ok hay una hay una pregunta pero vámonos a un corte solamente vamos a corte comercial antes de decirles quiero comentarles que si quieren algún tipo de tratamiento psicológico acuérdate que agora clínica de salud emocional lo puedes encontrar en carretera méxico oaxaca 314 planta alta puedes sacar tu cita al teléfono 3080910 3080910 agora clínica de salud emocional y si se trata de mejorar tu contexto exalta pinturas arquitectónicas lo puedes encontrar en la vía reforma 1256 colonia miguel hidalgo aquí en coautla morelos puedes tener todos los servicios que tú requieras en estas tiendas por favor hay saludos también a mariana torres muchísimas gracias hasta a xocheapan a beti y a lelí que nos están escuchando también en querétaro muchísimas gracias a todos ustedes hay una pregunta también desde atlatlaucan también muchísimas gracias si a una persona le roban su auto con violencia con pistola en mano y se encuentra cansado con sueño necesita o le hará bien una terapia de emergencia regresamos con esa pregunta con nuestro especialista mientras vamos a corte por favor mucho ahorita contestamos esa pregunta mi querido Sergio que ya empezaron a llegar y bueno en donde a quien decías que si conocía a alguien a quien Alejandro Inet se llama el contacto Alejandro Inet no tengo el gusto de conocerlo es de Cuernavaca te voy a decir de una vez como se llama la empresa es con las personas que voy el día 20 de mayo me decías el día el día del psicólogo y hoy está el 20 de mayo en Cuernavaca Morelos trabajando patologías del psicólogo con él en las patologías del psicólogo ok aquí aquí como se llama el centro para que un instituto que se se llama Inet el Instituto Mexicano en Educación Humana en Cholula Puebla ah no ese es en Puebla es en Cholula ellos son ellos son de Cholula Puebla pero el resto de Hacienda en Cuernavaca Morelos ah ok muy bien si con razón no lo conozco porque es es poblano y aquí en Cuernavaca en donde en donde lo vas a donde te vas a presentar y quien si se quieren inscribir o cualquier cosa como podemos hacerle bueno por medio si quieres de de mi página yo les voy a dar más información aquí estoy tratando de encontrar el contacto de la persona que se trata conmigo mira ok y ella se llama Lóvita y aquí en local está bien les mandamos saludos a Sergio allá en Michoacán a Suri Valdés por acá a Oscar Aguilar aquí en Coautla a Diana García muchísimas gracias a Juanis Rosendo perdón a Roberto Escorza es un buen amigo de Editoriales Pax un saludo al buen Roberto que siempre muy atinado con sus promociones en libros que ya nos hace falta que andes por acá este mi buen Roberto Escorza siempre los estudiantes de ecología les ayuda mucho tener libros a muy buenos precios ya tenemos el contacto mi querido Sergio Loida Rodríguez Ajá Federación Mexicana de Psicología Ok Federación Mexicana de Psicología en Cuenavaca Morelos Ok Sí a Loida sí lo ubico Estudió ahí una psicología en Universidad Americana de Morelos Sí, sí, sí En toda la de la independencia dice Sí, ha estado es la que que lleva la sede de la Federación Mexicana de Psicología acá en Cuenavaca Ah, pues es Cuenavaca el día 20 Ok, vamos a vamos de regreso Ok Ok, estamos de regreso perdón estábamos al aire platicando muy gustosamente si quieres seguir con conocer al doctor Sergio García Flores de Chihuahua va a presentarse acá en en Cuenavaca el día 20 de mayo y bueno para platicar acerca de las patologías del psicólogo y bueno pues vamos a ponernos en contacto con él para pasarles toda la información aquí con todos ustedes y bueno nos preguntaban si a una persona le roban su auto con violencia con pistola en mano y se encuentra cansado con sueño supongo que con la pila baja necesita o le hará bien una terapia de emergencia ¿qué le podemos decir? yo sé que sí al respecto comentarte ahí si es bien necesario identificar si la sonolencia el consueño es antes de que se lo roben o después de que se lo roben me imagino yo que es después de que se lo roben si es después de que se lo roben estamos mostrando que en él se está provocando una especie de se le llama envenenamiento ¿no? porque es una oxigenación cerebral que le está provocando probablemente por lo que escucho algo de dopamina es necesario si a través de la terapia de atención única o la terapia de emergencia lo que se haría lo que se haría inmediatamente será un ejercicio que intente ir a ser inconsciente casi un pregnóstico para para poder garantizar un equilibrio para cuando él regrese a la normalidad cuando le baje esta esta especie de de confrontación con adrenalina porque lo que aún está pasando bioquímicamente es un conflicto entre la adrenalina y la dopamina y te fijas el hecho de que el hecho de un adolescente después de un adolescente traumático tiene que ver con la bioquímica así es pero entonces ¿cómo uno trabaja esa situación que es bioquímica? pues no le vamos a dar ahorita medicamentos porque usted no es proceso de crisis está en shock entonces necesitamos hacer un ejercicio pregnóstico para ir poniendo en su lugar las ideas hacer ejercicios de respiración tipo que se chuta todo el libro es que darte cuenta para agarrar dos o tres técnicas de ahí y ya sabes después de hacer un ejercicio pregnóstico ir normalizando esta parte de crisis esto significa que también regrese a la normalidad respeto mal llore que se conflictúe tenga un episodio de violencia y ahí necesita todavía más contención esto significa que la terapia de la atención junta ahí no solo sea los siguientes 30 minutos posiblemente la atención con él va a durar alrededor de una hora 40 a dos horas 15 porque él apenas está entrando en un letargo pero es un letargo lógico y es un proceso muy complejo ¿qué va a pasar si él se queda así y no se atiende que en las siguientes tres horas o en las siguientes seis horas su problema se va a prolongar es decir él va a necesitar un proceso más largo de terapia para poder resolver ese problema que si lo abordamos desde el escopio de la terapia de atención única o de la terapia de emergencia es por eso es por esta causa que este enfoque es tan noble porque a la larga le va a evitar tener conflictos que les desarrollen otro tipo de patologías y pues también dedicarle un tiempo a estos recursos terapéuticos así es ok algunos compañeros psicólogos me han comentado a mí por ejemplo pero entonces ¿cuál es el destino de la terapia? si con el mismo abordaje de terapia de atención única que eso pueden resolver los problemas no necesariamente en el caso por ejemplo de la familia que hablábamos ahorita donde donde decíamos a un niño que traía pulsaciones y todas estas cuestiones sistémicas ¿no? de la familia ahí hablamos que después de la atención que se dio es posible que se siente al hombre para ver casos de todo el tema de machismo indisible y todo el tema este de que él no ha asumido o como bien dicho la forma en la que asume la paternidad pero ya ahí ya la atención el enfoque cambia ya no es el enfoque por la solicitud del cliente sino ya es una propuesta de continuidad por otras cosas no por lo que viene realmente a la atención así es entonces bueno pues hay que darle la atención inmediata para que pueda pues comprender qué es lo que está sucediendo y bueno regrese a su punto central a su punto neutro que le lleve a tomar buenas decisiones y por ejemplo en el caso de la familia que venía con el tema del duelo es posible que después de esa sesión de atención única o sesión de terapia de emergencia es posible que la propuesta del terapeuta sea invitar a la esposa del difunto o a la hija para que los dos siempre fagen desde por ejemplo desde otro enfoque no sé desde la escuela de Roma todo lo que a ella le está perjudicando o ofrecer la interferencia del duelo en la vida para ella pero ya no para todos y entonces el enfoque cambia y la propuesta va en función de las necesidades así es tengo dos preguntas Sergio dice Gloria Ramos desde Guadalajara Jalisco se hace un año aproximadamente tuvo un accidente de auto lesiones de cuello rodilla tobillo y espalda tuvo tratamiento iba en los asientos de atrás pero ahora cada vez que va al frente en ocasiones recuerdo y se pone muy nerviosa esto se puede solucionar con este tipo de tratamiento no no porque ella está en una situación crónica ella está en un estrés postraumático lo que si se puede hacer es por ejemplo con ella se podría hacer desde el enfoque de la terapia de choque una una sucesión de aproximaciones una sucesión de aproximaciones para para ir integrando en ella la normalidad pero para ella en el enfoque de la terapia de sesiones ya no operaría porque ella sí necesitaría dos o tres sesiones desde un principio ya ya programada para poder trabajar ese estrés postraumático que ella viene trabajando perfecto y entonces que sí se tiene que cambiar el modelo sí ella sí ella sí va a poder superar esto pero ella necesita por lo menos dos o tres sesiones desde otro enfoque desde la terapia de choque o desde las aproximaciones sucesivas pero ya pero este es el modelo de las fobias de las fibias y fobias el modelo es donde vienen las aproximaciones sucesivas pero es otra es otra canción es otro enfoque totalmente diferente sí por supuesto otra pregunta de Brian de Huancayo allá en Perú dice yo quisiera hacer una pregunta parte de su internado él está estudiando psicología es atender hospitalizados que vienen de emergencia por diversos motivos ya sea fractura de huesos descompensación etcétera y ahí se puede aplicar una terapia de emergencia esto es en el ambiente militar absolutamente y es ahí donde más se está prescrito este modelo pero el terapeuta tiene que integrar desde es decir en la construcción de sus métodos terapéuticos tiene que integrar muchos recursos porque por ejemplo una persona que está en dolor físico evidente o una persona que está teniendo que tiene en este momento que está dando que está en ese momento de deslumbramiento entonces que hay dolor entonces el terapeuta tiene que integrar otros modelos para poder ir a hacer la programación neurolingüística o la hipnosis helisoniana o otros enfoques de la narrativa para poder crear rápido el vínculo y rápido provocarle el exceso el dolor cuando no es para el dolor tiene que integrar el terapeuta otros recursos más complejos como la hipnosis como te comento entonces estamos hablando de que el terapeuta tiene hoy un compromiso demasiado grande con los pacientes y ese compromiso tiene que ver con la capacitación constante y o no ser no solo lo que su licenciatura se le fue provocando sino tiene que ser un continuo crecimiento a favor de estas necesidades que vienen surgiendo y déjame todo de algo cada día nos están surgiendo nuevos desafíos así es y entonces en qué medida nosotros estamos preparados para eso ya sabe el caso de la araña ¿no? lo que se cometa en qué medida nosotros podemos responder a estos desafíos la medida que estemos preparados así es eso es lo que tenemos que ir construyendo para poder ayudar a todos y bueno sobre todo la capacitación nuestra como psicólogos para poder apoyar a toda la comunidad que estamos obligados por las profesiones que nos hicieron depósito a todos nosotros bien mi querido Sergio pues el programa se está acabando está llegando a su fin algún mensaje final para todos ustedes para todos los que nos están escuchando bueno esto es Samuel decir a nuestros amigos que la terapia de urgencia la terapia de atención pública es un modelo integral que resuelve muchos problemas y que a la larga le va a evitar procesos muy complejos de terapia si bien es cierto hace que también nosotros como especialistas pues corramos demasiado pronto a nuestros pacientes pero al final de la salud es el destino de la salud que nosotros somos lo más posible de las personas que tienen necesidades evidentes y que esta misma salud haga que la misma sociedad sea una mejor sociedad entonces estamos hablando de que los especialistas estamos comprometidos realmente con la salud y con la sociedad entonces es un llamado para seguirnos preparando y más bien voy a invitarlos el día 20 de mayo a ir Cuernavaca Morelos que chequen por favor mi página la fanpage se llama terapia de urgencia ahí lo pueden encontrar todo como mi nombre completo Sergio Antonio García Flores en el facebook esa es mi página principal y ahí pueden tener la información de la sede los lugares y los horarios para que trabajemos sobre las patologías del psicólogo que informaba Camorelos y el salud propósito está el 27 de mayo con el tema de esperar de urgencia precisamente superar emergencia perfecto bueno pues ahí tiene toda la información se nos ha acabado de agotar el tiempo ya son 9 de la noche con 2 minutos les agradezco muchísimo a todos Sergio muchísimas gracias por acompañarnos en este programa en especial muchas gracias a todos los que nos sintonizaron a través de la 911 la 91.1 haciendo ruido en la ciudad recuerden que nos escuchamos el próximo lunes ya estrenando mes de marzo y bueno yo sé que todos quisieran que continuemos con el programa y bueno tenemos programas que le siguen en esta estación por lo pronto recordemos que la salud física es muy importante pero la salud mental también lo es soy su psicólogo de cabecera Samuel Islas y nos escuchamos el próximo lunes gracias y hasta la próxima sí voy 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 Gracias.